A ti mi tierra natal, bello lugar tropical Con gusto vengo a cantar, porque quiero celebrar Si cumplan trescientos años, y la misión se fundó Los reyes vinieron de lejos, tomando a ti su solucion De nombre virgen purésima, el mar de cada uno Su funcionaron dos lenguas, con agua y agua al cielo Y esto es lo de mi amor, que vive en tres silenciosos De gente trabajadora, que lucha por tu presa Tus mal mares y tus puertas, donde niño caminé El arroyo y el caminé, siempre lo recordaré Amigos y familiares, siempre ya se llenó Quiero disfrutar el maile, la fiesta ya comenzó Amigos y familiares, comanda a ti su sol, que vengo de la nat India Y esto es lo de mi demanda, que estaba abrazo Y esto es lo de mi amor, que tieneвигlem El arroyo y la mitad de ellos, porque quiero crecer Ese confundido, que difuntó Himkan opticán veis de las noticias de mis hijos A mi amor, queanyakas, te hable Chame un corazón